Hola amigos, ¿cómo están? Pues el día de ahora vamos a hacer una pequeña dinámica que ella me retoque, dice que se come más rápido la sandía y yo le digo que yo me la voy a terminar más rápido entonces ella y yo hemos llegado a un acuerdo que vamos a aportar 20 dólares el que se la coma más rápido se va a llevar los 20 dólares vaya, aquí están mis 20 dólares con miedo los ponen por ahí ok, entonces a la cuenta de 3 nos vamos a comer esta sandía la que termine más rápido se va a llevar estos 40 dólares dale, a la cuenta de 3 1, 2, 3 y la de ella, ¿qué pasó? ¿qué pasó la de ella? te ganó el dinero ¿y qué pasó? es que esta mujer era una pulidora, hasta raspadita la dejó, miren y yo quería no hacerme la sandía no, yo creo que me hizo trampa, ¿qué opinan? comenten ahí, no olviden dejar tu dedito arriba no, yo quería dejar tu dedito arriba sí, claro, estáologists